Televisión más internet www.encuentro.gov.ar En diciembre de 2001, estalló la crisis. A las palabras que todos conocíamos, como devaluación, desocupación, recesión, se sumaron nuevas como corralito y cacerolazo. Poco tiempo después, una nueva palabra empezaba a ser punta en el diccionario adolescente. Paco. El Paco es la droga de la crisis, de la devaluación. Mientras miles de argentinos salieron a la calle a intentar sobrevivir de la venta de cartón, los narcotraficantes decidieron reciclar su propia basura. Así, el residuo de la cocaína que antes se tiraba, se comercializa a un peso la dosis y se convierte en un éxito de ventas para los narcos. El Paco, más allá de ser un hecho trágico, tiene tanto de simbólico, ¿no? Tiene tanto de simbólico. Fíjate, es... Los pobres como desperdicios de nuestro sistema, fumándose el desperdicio de la droga. Es una cosa muy, muy simbólica. Fúmate, base. El Paco es los residuos que quedan en los contenedores una vez que se hace ese proceso, el proceso final. La pasta base, en los últimos cuatro o cinco años, cambió todo. Es como una euforia, pero adentro mío. Me desconecto de la realidad y siento euforia. Frente, ¿está? Al futuro, evidentemente oscuro. Frente al dolor. Va más allá del hambre. Yo creo que el Paco es un producto, un consumo más en una sociedad de consumos. El Paco siempre es sinónimo de pérdida. Nunca hay ningún beneficio a cambio. Y, sobre todo, socialmente. Se pierden los amigos, se pierde el colegio, se pierde todo. El Paco, y lo descubrí un día que estaba manija de cocaína. Se me había acabado y quería seguir tomando. Y salgo y encuentro a un pibe y digo, ¿qué estás fumando? Y me dice, base. Pero pega eso, ¿sabes cómo pega? Me dice. Y me dice cómo lo tenía que fumar. Me dice, ¿tragás el humo, lo aguantás adentro y lo más que podés? Y después, a medida que lo vas alargando, te va... te va pegando. Usted sabe que yo andaba como dos días, anduve medio... medio doblado. Porque es una droga muy fuerte eso. Le hace una pipita, le pone un poquito de virulano y le manda la pasta base ahí, porque la pasta base corta de cocaína nomás. Te pega más en la cabeza, ¿viste? Te quedás más... así, bobado, mirándote. Me levantaba y andaba todo turuleco, ¿entiendes o no? No era yo. Y jamás cuando consumí esa clase de droga andué así. Y bueno, yo quedé ahí un rato, colgado, y después dije, tengo que conseguir eso, tengo que conseguir eso. Ya después, a causa de eso, ya empezó el robo. O sea, ya la desesperación, que no tenés más y... y qué mierda hago, ¿no? O sea, de vender mis cosas hasta ahí no se me había ocurrido nunca, ¿no? Tenía, o sea, tenía la conciencia, ¿no? Pero la verdad que actuaba bajo efecto de drogas. O sea, no sabía lo que hacía. Yo no me daba cuenta el daño que... que causaba ni que me causaba a mí mismo, ¿no? No sé qué va a pasar con la juventud que hay ahora. No va a quedar nadie, amigo. No. Muchos argentinos no sabíamos qué era el Paco hasta que los medios empezaron a tocar el tema. Las imágenes que veíamos eran jóvenes flacos que caminaban encorvados con la mirada perdida, como un ejército de fantasmas. Pero el Paco es mucho más que la imagen en un noticiero o que la tapa de un diario. El Paco es la historia de un montón de pibes que vieron cómo se cortaban sus proyectos de vida, cómo se quedaban sin ningún tipo de contención. Al dolor de la exclusión, a la falta de oportunidades, se le suma esta droga que en 15 días te arruina la salud y que en 6 meses te puede matar. Respecto al tema del Paco, el origen de la palabra Paco es pasta base de cocaína, ¿no? En la producción del clorhidrato de cocaína, que es la sal última que se usa por la cocaína, hay distintos etapas y distintos procesos. El primero de todos es la producción de la pasta base, que en realidad se produce con la extracción, con ácido sulfúrico y algún solvente, normalmente se usa algún hidrocarburo como el querosén, como paso previo a la producción del clorhidrato. El residuo de esta pasta base, que es el sulfato de cocaína, el residuo de esto es lo que se conoce como Paco. En realidad no se sabe muy bien de qué se está hablando. Los últimos estudios que se hicieron en la provincia de Buenos Aires, se tomaron muestras de distintos orígenes y se mandaron al laboratorio para analizar y la verdad es que no se pudo llegar a un mismo resultado respecto de todas las muestras de Paco que se obtuvo. La pasta base es insoluble y la única forma de introducirla al organismo es fumándola. Por eso la respuesta en el cerebro es mucho más rápida, pero a su vez es mucho más rápida la depresión que aparece después del estado de euforia inicial. El Paco que llega a los chicos tiene querosén, solventes, virulana, vidrio molido y hasta raticida. Puede estar cortado con cafeína, con ácido ascórbico, puede estar cortado con anfetaminas, que es una de las formas más frecuentes de consumo. Y además, si no, puede estar cortado con otras sustancias que son residuos, como el talco o el polvo de vidrio molido. Pero todos estos son adulterantes, se usan exclusivamente para poder estirar y poder vender con una menor cantidad un peso mayor. Si a un pibe que fuma vos le decís, tengo querosén, veneno para ratas o solvente y se lo ofrecés, seguramente te va a decir, no quiero, paso. Sin embargo, eso mezclado con el residuo de la cocaína es lo que ellos consumen todos los días. No, es mucho más fuerte que la cocaína y todo. No, porque eso es una sustancia que tiene muchos químicos. Son muchos químicos en una sola sustancia. Eso no compará con nada. Particularmente la pasta base lesiona lo que es corteza prefrontal, digamos. Específicamente, es más jodida, es sulfato de cocaína, es más adictiva que el clorhidrato, la adicción es más violenta y al producir lesión en corteza prefrontal vuelve a la persona más impulsiva y de alguna forma la deshumaniza. Aparentemente la sustancia les produce anorexia y como se pasan días enteros consumiendo una tras otra, tras otra, tras otra, dejan de comer. Llegué a pesar 58 kilos. Cuando entré pesaba 48 kilos. Hoy me siento un poquito mejor, estoy un poquito más gordito, todo, pesa un poquito más. Efectos del Paco En las manos y bocas se generan quemaduras debido a las altas temperaturas que alcanzan las pipas de aluminio que se utilizan para consumir. En los dientes se generan infecciones que los terminan pudriendo. El humo caliente quema y obstruye las vías respiratorias produciendo expectoración de sangre. En los pulmones actúan como un ácido y provoca efisema y cáncer. El corazón se ve afectado por la hipertensión y arritmias con riesgo de sufrir infartos masivos. El daño neuronal que provoca en el cerebro es irreversible, ya que el querosén que contiene el Paco disuelve la grasa que recubre las neuronas, llegando a presentar episodios convulsivos con riesgo de hemorragias cerebrales. Todos estos síntomas llevan al adicto a un estado de salud crítico y también a una pérdida de conciencia de su cuerpo y persona. El adicto terminal muere por el deterioro y el descuido. El Paco es básicamente eso, un residuo, una basura altamente venenosa, un subproducto que se reconvierte en una mercadería que se vende muchísimo, que lleva a los pibes a convertirse en esclavos de los tranzas y que los lleva a consumir hasta morir. El mí fue toda una cadena que pasó en mí, ¿no? Después ya se empezó de la marihuana, ya con la cocaína. Era por consumir, porque todos lo hacían, ¿no? Y bueno, y bueno, a causa de eso también conocí el Paco. Es rico, vos sabés que es igual que la cocaína, todo. Sí, andás pila. Sí, andás pila. Pero cuando te acostás y a los rodillos cuando te levantás, el tema... No querés ni salir, si debés todo nublado. Te nubla esto. Y esto, los párpados, se te hace caer todo para abajo. A mí me tumbó. A mí como consumidor me tumbó eso. Que era mío cuando empezó el consumo de la pasta base, que empieza a bajar mucho el peso, bueno, seguía le... Lo agarré, le dije que te vas a la pampa. Hablo con la abuela paterna de él y me dice, sí, mandalo, mandalo. Yo ya sabía el problema. Lo mando. Bueno, estaba tres meses bien allá, aumentaba el peso, venía re bien. Pisaba acá, chao. Jeremia, en dos meses volvía otra vez a estar pilhueso. Están excluidos de un sistema y donde uno quiere ayudarlos, si los lleva, póngale a una granja, al volver se encuentra con la misma realidad. Se me iba, aparte estaba todo lastimada, la boca, los pies, caminaba descalzo. A veces lo veías caminar y parecía una persona anciana, porque parecía que las piernas no le daba. El Paco es una adicción del siglo XXI que ataca a los jóvenes, que quebró toda una red de contención social y los está matando. A veces me pregunto, no me morí en ese momento de ver a mi hijo así, mirá. Por algo. Porque será que tengo que seguir luchando por otro. Sinceramente, porque te digo que era desesperante verlo. Y en menos de seis meses puede terminar con un adolescente. La peor basura que pude haber probado fue eso. El Paco es una droga mortal que provoca convulsiones y derrame cerebral. Porque te deja problemas, te deja secuelas. Según un informe de las Naciones Unidas, Argentina lidera el ranking de América Latina de consumo de cocaína entre estudiantes secundarios. En Brasil, los consumidores de crack no usan Paco porque lo consideran muy fuerte. Si bien la pasta base pegó primero en los barrios más humildes por la instalación de cocinas de cocaína en el Gran Buenos Aires, y porque los narcos habían quitado de circulación la marihuana, el Paco dejó de ser la droga de los pobres para convertirse ya en algo mucho más popular dentro de la clase media. Dicen los adultos que en los barrios ya no hay olor a porro. Y esto, lejos de ser una buena noticia, tiene a todos más preocupados que nunca. La base es un fenómeno del siglo XXI. Si bien ya se conocía y tiene muchos derivados y qué sé yo, en Argentina hay como un problema realmente serio se empieza a ocurrir alrededor del año 2000, 2001, ya como un hecho notorio, problemático, y hoy tiene ribetes realmente trágicos. Es algo terrible. Pero es un fenómeno de los últimos seis, siete años. Yo nací en Villacrep. Y viví ahí siempre. Yo me crié acá... O sea, me crié bien, con una infancia buena. Con una infancia buena, pero en la calle, más que nada. En mi casa, muchas cosas, o sea, no estaba todo bien. Es una mierda, re estroza la cabeza. Nunca lo consumí, nunca lo consumiría. El Paco es... Nunca lo probaría. No me da curiosidad porque veo a la gente que lo consume y la verdad que no quiero eso. Vi muchos pibes fumando, es jodido. No creo que sea nada positivo. Y era difícil, ¿no? Vi las situaciones que a mí me angustiaban. O sea, por ejemplo, la separación de mis viejos. Eso afectó mucho en mí, ¿no? Una cosa que a mí me traían. O sea, me iba a vivir con mi vieja, después venía con mi papá, después venía con mi vieja. Y no, ya en el colegio ya no me empezó a vivir bien. A los nueve años me fui a mi casa. Vivía en la calle, en la casa de mi amigo, así, la gente grande. Y porque me gustaba robar, me gustaba la calle, me gustaba la joda. El Paco se multiplica al ritmo de un virus imparable. En los últimos diez años, Argentina dejó de ser un país de tránsito para convertirse en un país de producción. La droga producida en el Gran Buenos Aires tiene como principal destino Europa. Solo un pequeño porcentaje se destina para los que puedan pagarla en el mercado local. A partir de la instalación de cocinas en el conurbano bonaerense, familias enteras se dedican al negocio de la droga. Son las denominadas narcofamilias. Micaela. Micaela. No vino. No vino. Recreo. María Luján. María Luján. No vino. Existen pibes muy chicos que viven en zonas en donde el Paco forma parte de su paisaje habitual. Conviven con él y se les hace presente a plena luz del día. En estos casos, los chicos encuentran en la escuela un lugar de contención en el cual pueden hablar de la realidad que los rodea. Si tuviéramos que contarle a alguien cómo es Ciudad Oculta, ¿qué se les ocurre contar? A ver. Creo que la vida en la villa antes era... Bueno, la villa fue siempre una villa. ¿Qué características tiene el barrio? Hugo. Casas, personas, zanjas, basureros, vagos. Es un lugar inadmisible, no es un hecho natural. Es un producido de la cultura, de la política, de lo económico. ¿Qué pasa en el barrio a partir de las drogas? A ver, Gladys. Roban. Roban. ¿Qué más? Roban a los familiares. Roban a los propios familiares. Genera un nivel de adictividad en el cual ya se roban entre ellos. O sea, no respetan cosas que eran, dentro de la adicción, eran más, menos tocadas, más inviolables, de alguna manera. Habría que preguntarse, ¿cómo hace un chico nacido en un barrio como este para encontrar un sentido satisfactorio para su existencia? Es muy difícil. Por la discriminación, por la escasez de recursos, porque se cría en un contexto sumido en la violencia, en una suma interminable de imposibilidades. ¿Ellos tienen conciencia que esto les hace mal? No. La droga dañaba y hasta mataba a los más chicos del bar. ¿Creen ustedes que estos chicos que consumen, que saben que les hace daño, ¿por qué no la pueden dejar? Gladys. Porque son adictos. ¿Por qué creen que un chico entra en la droga? El grupo de amigos. ¿Qué hace el grupo de amigos? Le invitan. Las invitaciones. Pero vos podés rechazar la invitación. O sin... ¿Por qué no la pueden rechazar? Porque son tus amigos. Si no probás, no vas a ser amigo de ellos. También por problemas familiares. Ayer yo hablé con dos hermanitos. Tienen... A ver, 13, uno y 10 el otro. Ellos toman base, ¿está bien? Fuman base. Y estaban preocupados. Y ellos me decían, no, loco, los guachines, como dicen acá los chiquitos, están muy zarpados, muy enganchados con la base. Es que un pibe de 13, de 11, te diga, los guachines están muy zarpados y muy enganchados. Te parte la cabeza. Imaginémonos por un segundo el espectáculo de un nene de 7, 8 años fumando pasta base. Según el Cedronar, la edad de inicio en el consumo de drogas es cada vez más baja. Hasta hace poco pensar en un chico de 9 años como un adicto en recuperación resultaba inadmisible. Hoy es cada día más común. Bueno, la vida era de por sí un infierno, te digo, un infierno total. No solo estaba enfermo hoy por el consumo, sino toda la familia en general, ¿no? Me arrepiento mucho de todo el daño que le hice a mi familia, de todo el sufrimiento que le causé. A mí me afectó muchísimo, terminé con tratamiento psiquiátrico, por la edición de él, ¿no? Me veían sucio, descalzo, lastimado. Yo pensaba en la droga nomás, otra cosa no podía pensar, sí, estaba enfermo. No es una droga como las otras, que también son destructivas, lo que pasa es que esto mata rápidamente. El Paco para mí es una mierda que mata gente, mata gente y no tiene vuelta atrás. Mierda. El Paco es basura. Mierda. Mierda, mierda. Si 100%, con una M mayúscula, es mierda. El Paco... No sé, droga de las peores. Te hace mierda la cabeza. ¿Vos qué te acordás que decías? Que me deja hacer mi vida, que yo me iba a morir fumando. Y eso. Mirá, yo creo que toda causa tiene un efecto, ¿no? En el caso de Jeremía, bueno, hubo cosas que pasaron que yo permití, porque la verdad que cuando una mujer es golpeada es porque lo permite. Porque después me di cuenta que si no lo permitía, no me golpeaban. Creo que eso lo afectó muchísimo. Entonces tenía una causa. Y el efecto fue el consumo. El consumidor de Paco sufre una doble exclusión. Por un lado forma parte de un sector social que vive en situaciones de aislamiento. Y por el otro, el mismo consumidor se va aislando para encerrarse en su mundo y alejarse poco a poco de toda relación afectiva. La gente habla de ellos como los muertos vivos, ¿no? Como que no les importa nada. Comparan que el que se inyectaba cocaína es como un juego de niños comparado con el Paco. Así que da para imaginar lo terrible que es la droga en sí. Particularmente yo tengo un... O sea, estoy vinculado, trabajando al problema de la adición desde mucho tiempo atrás, desde muchos años. Y jamás vi una droga tan destructiva, una droga tan nociva. Es realmente alarmante, realmente sorprendente como pibes de 16, 17, 18 años, en la plenitud física, esta droga los destruye en apenas meses. En apenas meses. Quedan flacos. Los hace realmente pelota. ¿Cuántas pastillas de tomate? ¿Usted es atleta? ¿Y qué pastillas tomás? ¿Tribotril? ¿Y no te pensás rescatar? Bueno, no hace falta ser médico o sociólogo para darse cuenta de que el consumo de Paco está directamente relacionado con el malestar social. Y que si bien es cierto que el Paco está en todos lados y que es algo que hay que combatir, la pregunta es ¿por qué los pibes consumen Paco si conocen sus efectos y saben que tarde o temprano los va a matar? La base es el intento inconsciente de un pibe de romperse definitivamente la cabeza. O sea, hay una situación de intolerancia, una situación de no aguantar más la vida tal como está planteada. Sí, porque yo ya no tengo todas mis neuronas como tengo que tener y eso me iba a terminar de matar. Y sabía, sabía cómo te pegaba todo eso. O sea, sabía los efectos que te hacía, más que nada. Es un consumo muy serio, muy importante, muy adictivo. Y que llega a un nivel de... de alguna manera de deterioro muy grande. Ahí en mi cama tuve tirado tres días tuve. No entendía nada y para que me tumbe así es fuerte. Y yo ya venía a ser pado adicto para que me tumbe una droga. En el conurbano hay gente de muy poca plata y bueno, los vidas es como que se enloquecen por eso y se envician y al tener pocos recursos consumen eso, que sale muy barato. Y la base es eso, demuestra el deseo de un chico de querer romperse la cabeza definitivamente porque es protagonista de un contexto social, cultural, político, económico, inadmisible, insostenible, imbancable. Y son pibes, o sea, vos hablás a diario con ellos y los pibes te dicen, o sea, no es una búsqueda de salida y mucho menos, es una búsqueda de un final. Ya no les importa nada, no les importa nada. 15, 20 vagos nos juntábamos en mi casa, porque sabían que yo tenía todas las drogas, tomaba uno o dos, tomaba otro o dos, tomaba, andaba, llevaba uno a fulano, tomaba otro a mengano, ¿entendés? Yo no, en ese sentido yo no era mezquino. Yo te veo y yo sé a dónde hay movida, ¿no? Pero antes no me daba cuenta, ¿no? Pero se juntaba un montón de gente para comprar esa porquería. Se juntaba un montón de gente y venía y la consumíamos acá en el parque. Acá hay bastante droga en esta zona. La droga, la más pesada de todas, la droga que querían, conseguía acá en Resistencia. Muchos dicen que no es así, pero el tema es buscarle, ¿no? Compraba por acá, el capital. Capital, sí. Y compraron el capital y veníamos y la consumíamos acá. El Paco incrementó su consumo en un 500%. Acá salimos, en media hora lo encontramos. Se secuestraron 400 dosis de Paco. La policía ya sabía. O sea, era como es la policía ahora, ¿no? Que sabe de las cosas, pero no... No, sabía o me acuerdo que venían, ¿no? Venían y decían, veá, está todo bien mientras ustedes no consuman en la calle, mientras no lo vea la gente, ustedes pueden estar acá. Una cosa inaudita. El desarrollo del Paco en la Argentina es irregular. Según el Cedronar, las provincias en donde se registra un mayor foco de consumo son Buenos Aires, Chaco, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Salta, Jujuy y Santa Fe. Mientras que los laboratorios clandestinos se ven en el norte del país, San Luis y Buenos Aires. Si un chico que es adicto al Paco puede consumir entre 60 y 100 dosis diarias del desecho de la cocaína, no hace falta aclarar por qué esta droga trae un beneficio inmenso para los narcos. Porque, en definitiva, un pibe que consume Paco termina gastando igual o más que uno que consume cocaína. Paco son las obras, entonces, de cierta manera debe haber una producción bastante grande y es muy barata porque son las obras. Y el Paco es algo que resaca, están poniendo basura ahí adentro. Paco para mí es una salida más a la gente que a veces no tiene recursos, no quiere entender la realidad para tratar de escaparse a lo que está viviendo, las malas posibilidades que le dan la vida, nada más. ¿Qué les produce esto? Anestesia y euforia. Y después, lo que es diferente por ahí, estas ganas locas que producen de no poder parar. Cuando uno ya queda pegado, entonces uno no puede parar. Está lo que se llama la compulsión. El efecto euforizante del Paco es casi inmediato y se va con la misma intensidad. Desaparece en pocos minutos, pero deja unas ganas compulsivas de seguir fumando. Cuando los pibes se convierten en adictos, pierden el interés por cualquier otra cosa que no sea fumar. Hasta el sexo pasa, será algo que ya no interesa. Mirá, Jeremía llegó a vender hoja de carpeta del colegio de la nena, de Mayra. Zapatilla. Ropa, la ropa que encontrabas. Vos la vas a un vaquero, lo colgabas y mojado así como estaba, desaparecía. Supo costar un peso la dosis, ahora está entre tres y cinco. Las plantas de mi mamá, que las tenía en tachos, hasta las plantas, desarmó una heladera que funcionaba, le sacó toda la parte de aluminio, todo lo que había de adentro, para venderlo, para consumir. Acá no había hojas. Las pisaba, las aplastaba y las llevaba y las vendía. O sea, todo lo que te podés imaginar. O sea, Jeremía en un descuido, un dentrífico sin usar, era plata para él. Un pajo. Cada bocanada de ese humo maldito les quema la sangre. Un adicto cree que no puede dejar de consumir, que se muere si no consume droga. Creo que, digamos, que no siente que la vida es demasiado dolorosa si no consume drogas. Cree que algún día va a poder parar y controlarla. Cree que, o sea, se puede drogar y puede ser un gran, una persona exitosa, feliz y amar. Que cree todas esas cosas, ¿no? Que es parte de la negación. Había una mesa que le faltaba la parte de arriba y él había puesto una chapa y medio colchón que tenía. Ahí dormía, porque acá como ya le tirábamos toda la bronca, porque se llevaba todo, entonces dijo, bueno, cierra la puerta, chau. Se hizo la... Dormía como un perro, peor que un perro capaz. Y ver a tu hijo en pleno invierno así, ¿viste? Y yo a veces le pasaba una frazada, ¿me entendés? Yo no podía dormir, porque yo me metía abajo de la frazada y yo estaba calentita abajo de la frazada y yo sabía que mi hijo estaba ahí afuera. Él no sentía fría, no sentía nada, no sentía hambre. Yo te digo que es muy duro ver a un hijo así, es muy duro. Porque yo ahora veo, viste, un perro ahí enroscado y... Y te digo que me parece que mi hijo se enroscaba en ese medio colchón. Te digo que era, viste, no sé, pedía que me sepulten en vida, te digo. Es tremendo. Es totalmente diferente estar en una cama, tener un plato de comida caliente. Mirar la televisión, escuchar un poco de música. Ver cuando llueve, de adentro de tu casa para afuera. Es algo muy lindo. Que ahora, ¿sabés qué? No estar en la calle, en una plaza acostado y tirado así con un par de cartones durmiendo y que la lluvia te esté mojando. Ya en el primer tiempo me acuerdo que mi viejo ya, o sea, para mí que sabía, ¿no? Pero no se quería hacer caro. O sea, sabía que yo consumía, pero no lo quería aceptar. No lo quería ver como una realidad. Creo que lo peor para una madre es ver como un hijo se muere delante de sus ojos. Y creo que la impotencia es mayor aún si además ese hijo se está consumiendo de a poco día a día. Algunas madres no perdieron la esperanza, creyeron que se podía y salieron a luchar por la vida de sus hijos. De alguna manera le ganaron al miedo, a las amenazas de los narcos, pero creo que principalmente le ganaron a la muerte. Primero hablé con asistentes sociales, qué podía hacer. A ver, me mandaban a distintos lugares, defensoría, a ver, hablé con psicólogas que me orientaban a ver también qué podía hacer. Llevarlos a ellos, hablaba con ellos para ver si querían ir. Y después te digo que cuando veía que no podía manejar el tema me querían morir. María Rosa González sabe lo que es pelear en inferioridad de condiciones. Contra aquellos que hacen de la muerte su gran negocio. Una historia realmente dramática la de esta mujer, porque ella misma gestionó esta orden de detención que tiene en sus manos para que su propio hijo sea llevado a un centro de rehabilitación. Fui a un juzgado, pedí una protección de personas y dije yo lo salvo lo interno como sea. Desde hace tiempo las madres del Paco vienen luchando contra él. Después me costó porque tenía la orden y no tenía el lugar adecuado para la internación. Y bueno, ahí corté la avenida. Una avenida la cortamos con mi hermano y mi nena. Y bueno, ahí empezaron a aparecer los medios. Y yo, bueno, gritaba a dos manos que mi hijo tenía derecho a vivir, que me ayudaran, que mi hijo se moría. Los grupos de madres se empezaron a reunir a fines de 2003 aproximadamente. Y bueno, quedamos muy pocas, seguimos en la lucha y nuevamente nos pudimos reunir con grupos de madres que pasamos, digamos, el mismo dolor. Porque pelear con todo el sistema, con toda la burocracia, lleva un desgaste total. Uno tiene que estar... Pero los hijos te dan la fuerza. Seguimos en la lucha y nuevamente nos pudimos reunir con grupos de madres que pasamos, digamos, el mismo dolor de ver a los chicos cómo se están destruyendo con el tema del consumo. Por ahora son más de 300 madres. ¿Cómo solo vienen a cortar nuestros hijos? A ver si van a la cara. Dejáselo matar a nuestros hijos y a no trabajar. Sí, hacen marcha a todas las madres los piden. ¿Acá es igual? No, acá no. Acá no. Sí hay algunas madres que están contentas porque sus hijos se roban. Yo conozco una señora que le decía a los hijos, fumen su droga acá nomás, quédense acá mientras que no saben hacer problemas, todo bien. ¿Cómo una madre le va a aconsejar que se esté drogando el hijo? Y a una mamá que tiene el hijo en consumo, que la pelee. Que la pelee porque yo le… el 100% que el hijo puede salir, que la pelee. Que bueno, que hay días que va a estar más cansada, que no va a tener fuerza porque yo sé, pero bueno, hay que levantarse y pelearla. Pelearla porque vale la pena. Es difícil para una madre pedir esto, ¿no? Que un hijo sea detenido, llegar a esta instancia para que su hijo se recupere y salvarle la vida, ¿no? Pero yo prefiero esto y no tener que sepultarlo. A partir de la lucha de las madres, el Estado mostró preocupación y comenzó a incluir en su agenda el fenómeno del PACO haciendo nuevas campañas de prevención. El proceso de recuperación de estas personas es un proceso largo y implica en un principio poder entender, poder ayudarlos a entender cómo llegaron a esa situación y qué cosas los pueden ayudar a salir de esa situación. Y bueno, me cayó la ficha cuando yo le dije a él, a mi viejo, Le dije, mirá, pa, me estoy drogando y se me está haciendo muy difícil salir, que ya estoy gobernado por la droga. Yo vivía para consumirla. En marzo de 2007, el Ministerio de Derechos Humanos y Sociales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires creó Casa Flores, el primer centro dedicado exclusivamente a la recuperación de adictos al PACO. Casa Flores nació como un proyecto inédito. No había nada parecido en la Argentina, ni en la Ciudad de Buenos Aires, ni en la Argentina. Gracias, aprovecho. 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 Gracias, Alea. Todos los días Casa Flores recibe 25 chicos en un régimen ambulatorio. Vamos a hacer sentimiento libre. El que quiera compartir tiene la libertad de hacerlo. Me avisan. ¿Quién quiere empezar? El sábado no vine, el lunes tampoco, porque tengo que llevar a mi papá a hacerse los estudios, todo eso. Y se me fue juntando todo. Y es como que reventé. Ayer estuve todo el día llorando en mi casa, pero en ningún momento se me cruza la cabeza e ir a consumir. Antes lo primero que hacía salía corriendo y me iba a consumir. Ahora por lo menos lo comparto y me saco la angustia y me siento más aliviado. Lo que me duele es que tengo vergüenza. A mí me cuesta una banda levantar el teléfono y hablar de lo que me pasa a mí estando mi familia. Por los adictos que sufren, por los adictos que van a venir, por los adictos que están sufriendo acá dentro de la casa. Valor para cambiar a aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias, señor. Gracias, señor. Vamos. Margarita. Para nosotros es muy importante recibirlos con un abrazo, no con un trato frío ni distante, darles la bienvenida. Como que de alguna manera los sorprendemos. Los sorprendemos porque la persona que llega no se quiere a sí misma y cree que nadie lo puede querer. Y nosotros los queremos del primer segundo. Las ganas de consumir no se van a ir nunca. Entonces, uno tiene que aprender, tiene que enseñarle herramientas que a uno le sirvan para poder manejar esto. Es decir, la cuestión es que a pesar de las ganas uno no tiene por qué consumir. Esta es la clave. Porque la van a tener dentro de... Van a ir bajando la intensidad y va a bajar la frecuencia. Pero no es verdad que sea inevitable. Si uno tiene ganas, ir a consumir. A mí la abstinencia me provocaba un vacío en el alma terrible. Un... impotencia de estar ahí encerrado y no poder salir a consumir. A lo primero me decían que no me podía juntar con gente del palo. Que eran, en ese estado eran mis amigos, ¿no? Y me dolía mucho, ¿no? No poder verlos a ellos, ¿no? Después me agarraba la soledad, la angustia. Mi familia me abandonó, decían. Los primeros días no los vi. 12 días creo que fueron. Y bueno, cuando yo llegué, cuando fui, que me llamó la psiquiatra, no sabía con qué me iba a encontrar. Después me di cuenta que no era así, que ellos lo habían hecho para que yo me cure. ¿Cómo te va a hacer? El proceso de recuperación, al principio, es sumamente impactante. Porque tiene repercusiones como muy visibles. La doctora me vio que estaba mal, me dijo. Quedate tranquila porque tu hijo está bien. Y yo no le creía hasta que no lo viera, ¿viste? Empiezan a alimentarse bien. Se ven más rellenitos. La piel les mejora. La expresión les mejora. Y cuando lo vi, me vino derecho, me abrazó, me dio un beso y lo quedé mirando así. Y estaba limpio, tenía las manos, ¿viste? Ya se le había ido todo eso que tenía esas ampollas. Y no lo podía creer. Lloré, mirá, una alegría tremenda. Sufrí mucho, sufrí. Sufrí mucho la abstinencia. Me costó un montón. Se me daban por hacer cosas feas. Uno entrando en recuperación no es que es todo color de rosa, tampoco. Tenés tus dificultades. O sea, problema no. Yo problema no tengo más. El problema para mí era la droga. Y droga no estoy consumiendo. Estoy teniendo dificultades, que es otra cosa. Yo tomo otro concepto, ¿no? Dificultades y ver, ¿no? Ver las dificultades que hay en mi casa y preocuparme también, ¿no? Antes que no daba bolillas. Por ejemplo, a mi viejo que estaba enfermo, ¿no? Que lo tuvieron que operar. Yo en carrera ni me preocupaba por él. Y hoy a veces lloro por él, ¿no? Empezaron a pasar los días, los meses. Y comencé a estabilizarme. A ponerme cada día que pasaba mejor. Habitualmente, en ese momento, que es como al cabo de un mes, un mes y medio de tratamiento, los pacientes piensan que ya están curados y que ya está y que ya están listos para volver a la vida. Y otro fenómeno interesante que sucede más o menos para esa época es que la familia también empieza a verlos mucho mejor. Entonces dicen, bueno, ya está. Y como el tratamiento implica para nosotros un grado de compromiso por parte de la familia, en ese momento el tratamiento entra en crisis. Los que sufren son otras familias porque nos tienen que estar llevando la comida, todo un barro, entonces... Ya no veía la hora que llegue el domingo para ver a mi familia. Y a mí un llamado me hacía feliz, escucharle la voz a mi mamá o a mi papá, la voz de mi hermana. Eso me ponía muy bien y me daba mucha fuerza para poder seguir. Yo ahora hace dos meses y 22 días que no consumo, ni un tipo de droga. Yo ahora dejé todo eso. No hace mucho, tres meses por ahí hace que dejé todo. La verdad que jamás imaginé que podía estar limpio un día, ¿no? Para mí un día limpio es un milagro. Y el de abajo te ponzoña. ¿Entendés o no? No sirve eso. Fíjate que él me está probando, mire. Yo sé que el señor me está probando para que a ver si yo vuelva a caer o no en la droga y todo. Pero yo no iba a caer, amigo. Ahora ya no, porque ya dije basta, amigo, ¿entendió o no? Ya dije basta ya y ya fue ya. Probé la droga y se me acabaron los sueños, ¿viste? Ahora, ahora, ahora sí. Ahora le quiero dar para adelante y darle para adelante. Y el pasado, bueno, ya pasó, ya está. Estoy pensando en otra cosa. Estoy pensando en volver a empezar de vuelta, ¿vío? Pero no con las cosas malas. El año que viene voy a terminar mi estudio, todo eso. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta terminar? Toda la primaria tengo que terminar, ¿vío? Una vez que salís de las adicciones, de la droga, podés pensar, podés imaginarte cosas, como tener hijos, podés amar a tu familia. ¿Qué me gustaría ser? Contador. Pero nunca llegué a ese extremo, porque no tengo mi estudio hecho. Por eso estoy por estudiar, estoy por hacer tres años juntos, voy a cursar y a ver si puedo rendir. Quiero hacer algo un día mañana. La lucha mía es seguir. Seguir luchando por los otros chicos. Aparte, tengo nietas. Tengo una nieta de nueve años. No quiero que caiga, así que prevención. La voy a pelear por la prevención, la voy a pelear por la internación de los chicos que están consumiendo. Voy a pelear por la vida. La voy a seguir. No voy a bajar los brazos. Porque sería, si digo, bueno, ya recuperé lo mío y me quedo, no. La voy a pelear por los otros también. Casa Flores guarda secretos, que son aquellos que dejaron los pibes, que se animaron a cruzar la puerta de entrada en busca de ayuda. Creo que muchos malos recuerdos son hoy suplantados por palabras que parecían olvidadas, como esperanza, sueños, futuro o vida. El que quiere salir, puede salir, nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance para ayudarlos. Es un proceso difícil, pero es posible. Y de hecho, bueno, ya a esta altura del partido podemos hablar de nuestra propia experiencia y sabemos que funciona. Yo soy Carlos Pérez, adicto en recuperación y llevo cuatro meses y catorce días limpios. Tengo 50 días limpios. Tengo 67 días limpios. Llevo cuatro días y catorce días limpios. Hoy cumplo cuatro meses y 21 días limpios. Tengo 17 días limpios. Para ellos limpios significa estar sano, dejar de estar peleado con uno mismo. Significa empezar a curarse. Yo conocí muchos pibes, muchas historias diferentes, muy dolorosas, muy tristes, parecidas a las que yo viví. Acá la adicción no es una cuestión de inteligencia, porque si no, no sería la enfermedad más democrática del mundo, ¿no? O sea, afecta a los más ilustrados e inteligentes, así como a los menos inteligentes, menos ilustrados, a los más ricos, a los más pobres. Es así, es una enfermedad y eso lo demuestra. Tengo 18 años, tengo 57 días limpios. Tengo 19 años, adicto en recuperación. Llevo 69 días limpios. Y más que nada quería agradecerle a la casa, a Flores, por la ayuda que nos están brindando. Detrás de cada adicto, de cada alcohólico, hay historia muy triste, muy fea. Y eso no es poca cosa. Yo había perdido, sí, perdí mi familia, no tenía a nadie, no me hablaba nadie, no me habla nadie todavía, excepto mi familia. Tengo 26 años, hoy cumplo 4 meses y 21 días limpios. Y para mí lo más importante es el día, el día limpio, ¿no? A pesar de los meses que llevo, los días que llevo, fue el día que crucé la puerta y decidí dejarme ayudar. Acá conocí un montón de personas que me ayudan, me están ayudando. Aunque me cuesta un poco, yo no digo que es fácil, me cuesta mucho quedarme en mi casa, dar unas pautas de internación. Pero las trato de cumplir, trato de aplicar todo lo que acá me enseñan, los consejos que me dan y la ayuda. Yo le doy un consejo a todos los pibes esos que están en el tema de la droga, eso, que dejen todo porque es un mal. Te llevo a hacer muchas cosas que no tenés que hacer. Que dejen eso, que estudien, que trabajen, que hagan lo que sean. Fíjese, yo, un consumidor, dejé todo y trabajo ahora. Uno, es un trabajo humilde, pero yo tengo todos los días para comer. Y ahora tengo plata, yo no gasto mi plata como antes, porque la droga es una cosa que te saca toda la plata. Le agradezco a mis compañeros que son todos hombres y me ayudan y tratan de brindarme siempre sus consejos y sus manos cuando me siento mal. Nos están ayudando a recuperar todos los sueños que perdimos. Nos dan la esperanza y la palabra de que podemos seguir viviendo y que hay mucho lindo por vivir, ¿no? Yo quiero decirle a los chicos que están sufriendo, y a las chicas también, que se puede salir de la droga, que lo intenten. A todos los pibes de Fiorito y de Caraza quisiera decirles que paren un poco, que se está volviendo re imparable todo. Que no le den cabida a la gilada, que nosotros podemos, si queremos, podemos hacer un montón de cosas distintas. Somos gente inteligente y no nos dejemos boicotear por la gente que nos mete porquería. La sensación que tengo es esta, y creo que no es un dato menor. A mí me parece, de verlos, de escucharlos, de conocerlos, que la gran mayoría de los pibes que toman base, si uno los acercara a un proyecto genuino, verdadero, pertinente, que tenga que ver con la educación, con la escolaridad, con el laburo, básicamente con el laburo. Es decir, si alguien pudiera armar un proyecto integral, que los incluyera con todo lo que esto significa, muchísimos de ellos no solamente dejarían de drogarse, sino que empezarían a progresar, evolucionar, a desarrollarse como personas. Le quiero decir a esos chicos que están sufriendo que se puede dejar de drogarse. Se puede dejar y hay muchas razones para seguir viviendo, que no solo nos rodeamos por las drogas. Nosotros tenemos una vida, ¿no? Yo gracias a esto pude recuperar a mi familia, pude recuperar a mucha gente, ¿no? Y especialmente le quiero mandar mensaje a un amigo que está sufriendo, Nicolás, ¿no? Que se dé cuenta, que se está matando, que no sirve de nada estar así como está ahora. Que venga para acá, que yo lo voy a estar esperando en los brazos abiertos como me recibieron a mí. No, nada más. Como Nicolás, hay un montón de pibes para los que el futuro no existe más allá del próximo minuto. El paco no es un acto de rebeldía, el paco no te da libertad, creo que al contrario, te esclaviza y anula tu personalidad. Es una industria que necesita que vos sigas consumiendo y que sigas consumiendo hasta matarte. Sos libre para consumir paco si querés hacerlo, pero creo que sería más inteligente también plantearse si sos libre para dejarlo. Si vos o alguien cercano, un familiar, un amigo, están sufriendo por su adicción al paco y necesitan ayuda, podés acudir a Cazaflores Las adicciones de la provincia de Buenos Aires, Centro Carlos Gardel, Centro Viedac, la otra base de encuentro. Chicos, ¿vieron que estuvimos conversando acerca de que la escuela los ayuda a ustedes a tener un proyecto, un proyecto de vida? Y que gracias a tener ese proyecto de vida, no entran justamente en ese tema, en el de las drogas, ¿sí? Bien. Ahora me gustaría saber que me contaran acerca de qué quieren ser de grandes. Hola, me llamo Verónica, tengo 11 años y cuando sea grande me gustaría ser doctora. Hola, yo soy Leandro y cuando tengo 12 años y cuando sea grande quisiera ser futbolista. Y quiero ser doctora. Veterinaria. Cuando sea grande quiero ser abogado. Profesor de plástica. Tengo 12 años y cuando sea grande quiero ser policía. Hola, me llamo Janina, tengo 12 años y cuando sea más grande quiero ser modelo. Hola, soy Raya. Quiero ser cantante de ron. Tengo 13 años, soy grande y quiero ser en conferencia. Cuando sea grande me gustaría ser doctora. Ser abogada. Hola, soy Camila, tengo 12 años. De grande quiero ser arquitecta. ¿Qué? 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 Quiero ser modelo. Y cuando sea grande quiero ser maestra. Hola, soy Leandro, tengo 12 años y de grande quiero ser futbolista. Cuando sea grande quiero ser maestra. Hola, me llamo Walter, tengo 11 años y cuando sea grande quiero ser futbolista. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Gracias.